Hay que golpearla y nos la vamos a ir pasando hasta marcar en la portería al rival, ¿vale? La cosa es que yo no puedo golpear la bola dos veces seguidas y si yo ya la he golpeado, hasta que no la golpee cualquier otra persona del otro equipo o del mío, no la puedo volver a golpear yo, ¿vale? Vamos a ir progresando, intentad marcar, no se le puede dar de cintura para abajo si siempre tengo que golpearla para arriba, intentad golpearla con las manos que va a ser lo más fácil, ¿vale? Vamos a jugar picas contra corazones, que se van a ir con ángeles aquí ya pistas y diamantes contra tréboles, que se van a quedar aquí, ¿vale? Hay falta y eso, y vamos a espotear aquí, pero obviamente no se puede empujar y no se puede agarrar al rival, ¿vale? Vamos, vamos, vamos ¡Vamos! ¡Viene diamantes! El portero puede defenderse usando el pie, ¿vale? ¡Viva! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bravo! ¡Una vez! ¡Una vez! ¡Ah! 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 ¡Arriba! ¡Adiós! Ya thatan ¡Yay! ¡Papá! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Um... ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ahora va el 6. ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!